Pablo Castellano sufre un aparatoso accidente estando de viaje y comparte las dolorosas consecuencias. Este 2024 está siendo un gran año para Pablo Castellano, 37 años. El marido de la influencer María Pombo, 29 años, se alzaba como ganador del programa El Desafío tras muchos meses de duras pruebas y retos en los que demostró tener una gran capacidad para afrontarlos, así como una enorme fortaleza. Esto le valió llegar al primer puesto del programa de Antena 3, victoria tras la que necesitó irse de vacaciones para desconectar y volver a cargar pilas. Es por eso que el joven, junto a su mujer, hijos y demás familia, decidió hacer un crucero por el Caribe, increíble experiencia en la que nos deleitó con diferentes imágenes y en el que tuvo un pequeño accidente que ahora le estaría pasando factura. Tal y como el propio Pablo compartía en sus historias temporales de Instagram, durante este viaje se hizo daño en un pie. El último día del barco me caí entrando en la piscina y este es el resultado, escribía, añadiendo que le, duele bastante. En esta imagen podemos ver el dedo gordo del pie del joven empresario, bastante hinchado y con un evidente moratón, por lo que su caída y golpe debió de ser bastante más grave de lo que éste imaginaba. Este crucero ha servido a la familia para grabar la nueva temporada del reality que las hermanas protagonizan en Amazon Prime, siendo una escapada que Pablo necesitaba más que nadie tras estos intensos meses en el programa de Antena 3. Este viaje lo empezaron volando hasta Miami, donde visitaron a las primas de las Pombo, subiéndose después a este barco en el que suponemos habrán visitado zonas como las Bahamas, aunque las localizaciones exactas no se han hecho públicas todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.